chicos y chicas bienvenidos una vez más a otro vídeo en esta ocasión como continuación del anterior hoy vengo a aconsejarte cómo puedes protegerte del ransomware y qué hacer una vez que eres víctima de él porque es una cuestión que trae de cabeza a muchos usuarios tanto a nivel personal como a nivel profesional y si no has visto el vídeo anterior que es como la primera parte de este aquí arriba te lo dejo ahí explico qué es el ransomware y cómo actúa es decir las características de este tipo de malware para que puedas identificarlo que tampoco sabes qué es el malware o cuáles son sus particularidades pues aquí arriba también te dejo el vídeo que hice sobre ello soy alberto lópez y te lo voy a comentar de manera muy sencilla comenzamos para protegerte adecuadamente primero hay que entender en la medida de lo posible atacante y o el ataque por tanto cómo se propaga habitualmente el ransomware punto número 1 a mí es que me gusta esquematizar todo y por eso lo traslado así punto número 1 mediante la alteración de una página web o url dirección de la página web maliciosa dándole la apariencia de ser un sitio url confiable hacemos clic o entramos donde no debemos y nos infectamos punto número 2 mediante publicidad maliciosa accedemos donde no debemos y pinchamos donde no debemos punto número 3 mediante phishing por cierto aquí arriba dejo un vídeo sobre qué es el phishing parece mentira pero ya llevo unos cuantos vídeos y los que están por venir vamos a ver lo dicho mediante phishing utilizando como vector de ataque el correo electrónico el correo electrónico puede tener adjuntos o macros o enlaces que pueden llevarte a ser infectado así que ojo punto número 4 a través de vulnerabilidades de sistemas operativos por ejemplo si escuchaste hablar de wanna cry infectó y se propagó a través de esta modalidad punto número 5 al instalar software por ejemplo que ha sido previamente pirateado punto número 6 a través de unidades usb estar pensando joe me puede llegar por todos los sitios en el ransomware y así es cada vez hay más innovación en estos temas por parte de los ciber atacantes así que hay que andar con mucha precaución pero bueno tampoco te hago bies hay también muchas maneras de evitar ser víctima de él y para ello como dice el refrán más vale prevenir que curar o también más vale prevenir que lamentar vamos allá a continuación te expongo diversas maneras de prevenir el ransomware prevenir las cuales también te servirán para mejorar la ciberseguridad a nivel general en tu casa o en tu empresa punto número 1 instálate un buen sistema antivirus y herramientas específicas anti ransom si bien es cierto que los antivirus más conocidos son capaces de detectar ransomware y otro tipo de malware punto número 2 instálate un buen firewall hay algunos que no son de pago algunos son free punto número 3 mantén todas las aplicaciones debidamente actualizadas para que el ransomware no pueda hacer uso o explote vulnerabilidades conocidas o que no estén parcheadas sobre todo mantén actualizadas las aplicaciones del punto primero que comentado y el sistema operativo punto número 4 ten cuidado al abrir los correos electrónicos este punto guarda relación con el phishing aquí en cuanto a las empresas se refiere por el volumen y cuentas de correo que tienen conviene que tengan un buen filtro anti spam recordad que hice un vídeo sobre qué es el phishing en el que te doy muchos consejos sobre su prevención aquí te lo pongo arriba punto número 5 cuidado con las ventanas emergentes de los navegadores que contienen en ocasiones malvertising malvertising el malvertising se refiere a la publicidad engañosa que se emplea para extender malware sospecha de aquellas que emergen mientras navegas por páginas no oficiales o de las que no esperas que surja una ventana emergente 6 no descargues ningún archivo de páginas que no sean las oficiales de ese archivo o que no sean de confianza punto número 7 este es uno de los puntos más importantes haz copias de seguridad de tus datos es decir todos aquellos que si los pierdes te pueden generar un problema de confidencialidad de privacidad parada o no continuidad de la actividad para el caso de que se trate de una empresa y de aquellos datos cuya pérdida te puede generar un gran trastorno haz regularmente copias de seguridad y aísla las y compartimenta las en sistemas de almacenamiento externo como puede ser en el formato más básico un disco duro externo una vez hecha la copia desconecta lo es decir que una vez realizada la copia el sistema que las aloja se desconecte del resto de sistemas susceptibles de ser infectados de esta manera evitarás que el ransomware cifre las copias de seguridad y así posteriormente podrás formatear el sistema infectado sin temor a perder nada nada sensible o irrecuperable porque ya lo tendrás a buen recaudo en copias de seguridad a nivel personal forma te obtén ciertos conocimientos como por ejemplo el que estás adquiriendo ahora conmigo y siguiendo mis vídeos adquirirás muchos más esto sólo es el comienzo punto número 8 este es un poco más complejo deshabilita el protocolo de escritorio remoto rdb por sus siglas en inglés esta es una utilidad de windows que permite a terceras personas obtener acceso a tu equipo de forma remota pero debido a sus vulnerabilidades si no lo necesitas desactivado punto número 9 no tengas curiosidad de ver qué hay en un usb cuya procedencia desconozcas o te lo hayas encontrado en cualquier lugar y aunque confíes en la procedencia del pincho usb del pendrive ten activado en el antivirus o en el anti malware la opción que permite analizar las unidades externas en cuanto se conectan ligado al punto anterior no recomiendo que el sistema operativo lanza automáticamente el contenido de las unidades externas al conectarlas desactivado punto número 11 no uses cuentas de administrador para todo en tu día a día las cuentas de administración tienen acceso a todo tipo de configuraciones y ejecuciones por tanto salvo para las labores puntuales de administración o configuración utiliza cuentas con los privilegios justos y necesarios para desarrollar correctamente tu labor punto 12 este punto no es una medida en sí sino que lo que te quiero trasladar es que si ya ha sido víctima de un ataque así no bajes la guardia seguramente querrán repetir tanto por azar como de manera intencionada buscándote a ti o a tu empresa si has caído una vez pueden pensar que vas a caer una segunda o tercera vez es un buen momento para pedir tu suscripción pues suscríbete si aún no te has suscrito para aprender a aprender y aprender que hambre de aprender vamos seguimos si eres una empresa te recomiendo que formes y conciencias adecuadamente a tus empleados para que adquieran sensibilidad con respecto a la ciberseguridad podéis ponerle mis vídeos por ejemplo vale alberto pero qué hago si he sido ya infectado y soy víctima de un ransomware lo más importante y lo primero aísla el sistema infectado urgentemente para evitar su propagación desconecta físicamente el sistema o sistemas infectados de internet y de cualquier red interna vía cable o wifi cuanto antes en el caso de que tengas una red bastante amplia de ordenadores y no sabes cuáles han podido ser infectados mi recomendación primero es que desconectes físicamente a la empresa de internet y aísla físicamente también la red interna por departamentos para ir acotándolo ayudará mucho si tienes segmentada la red en redes de área local virtuales de lo que son las redes locales virtuales ya haré un vídeo en el futuro si no sabes de lo que estoy hablando exactamente ahora bien si quieres que te lo aclare rápidamente pídemelo en los comentarios de este vídeo aquí en youtube y te responderé 2 realiza un análisis completo del sistema con el software de seguridad que tengas instalado y con los otros existentes online que también los hay de empresas de confianza 3 utiliza herramientas de descifrado de ransomware que también las hay como las que han creado muchas empresas de seguridad en internet 4 una vez detectado y eliminado el ransomware tienes dos opciones o restaurar los archivos a partir de las copias de seguridad o lo que yo recomendaría aunque sé que puede ser muy laborioso es formatear el equipo o equipos que se vieron afectados y comenzar desde cero con esos sistemas o con esos equipos es decir instalando el sistema operativo y demás aplicaciones y seguidamente la restauración de las copias de seguridad punto número 5 no pagues el rescate pagar el rescate no garantiza que vayas a recuperar la información cifrada o bloqueada además que ceder y pagar fomentan la propagación de este tipo de ciberataques ante esto que he comentado cualquier comentario que tengáis no dudéis en escribirme aquí abajo y si no estás suscrito que haces no dudes en hacerlo vídeos semanales yendo al grano para aprender aprender y aprender de manera sencilla los que estéis suscritos a mi canal y veis mis vídeos como os he dicho en otras ocasiones vais a coger una buena base de conocimiento tecnológico y de ciberseguridad adiós